Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí Si quieres que te olvide, mujer, o te dé mi querer, dulce bien Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí Si quieres que te olvide, mujer, o te dé mi querer, dulce bien Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí Si quieres que te olvide, mujer, o te dé mi querer, dulce bien Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí Si quieres que te olvide, mujer, o te dé mi querer, dulce bien Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí Yo te daré, mi corazón, si tú me das, dulce bien Todo tu amor Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí Yo no sé qué será, nena, lo que quieres de mí